Luego de que este miércoles, miembros del bloque de pequeños y medianos productores a nivel nacional se quejaran de un presunto impase que le impide exportar productos agrícolas. Hoy, el director regional nordeste del Ministerio de Agricultura con Hacienda en esta ciudad, Ramón Padilla, dijo que para las exportaciones deben cumplir con ciertos requisitos. Mira, para exportar se necesitan cumplir con ciertos requisitos. El primer requisito es producir en la cantidad suficiente para exportar y producir para exportar. También está el problema de la calidad y la inocuidad de los productos. Y luego, entonces viene la parte legal, que es un permiso pero que ahora se consigue en ventanilla única. Y luego que tú cumples con todo eso aquí en el país, entonces tienes que registrar el número del país al cual tú vas a exportar pero además tienes que tener por necesidad un cliente que te exporte. Entonces mira, algunas veces nosotros aquí en el país tenemos excedentes, por ejemplo, de yuca o de plátano o de batata o lo que sea y no lo podemos exportar. ¿Por qué? Porque ese producto no lo producimos para la exportación, sino que producimos y porque nos sobró, creemos que lo vamos a exportar. Y no es así. Para tú exportar, tú tienes que sembrar para exportar. Tú tienes que hacer un contrato a futuro. Tú vas, te buscas un cliente, se ponen de acuerdo con la cantidad de productos y con el precio. Entonces tú produces y exportas. Al ser cuestionado sobre la denuncia hecha sobre los inconvenientes que tienen los agricultores, dijo no ha recibido información alguna de parte de los denunciantes. A nosotros no nos ha llegado la queja. Ahora, si llega, entonces nosotros vamos a buscarle la posibilidad porque el ministro de Agricultura, el ingeniero Osmar Benítez, uno de sus ejes fundamentales ahora es la exportación. O sea, el ministro tiene tres ejes fundamentales. Seguridad alimentaria, producir, arroba, bichuelas, yuca, lo que comemos los dominicanos, sanidad e inocuidad en los productos y aumentar las exportaciones. Si vienen a nosotros, entonces nosotros hay un departamento de Agricultura que se encarga de llevarlo de la mano, paso a paso, desde la producción hasta la exportación. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.